Es como si fuera mi amado, conozco su postura, su pelagura y sus 32 cascos mejor que la propia línea y mi mano. A las 10 en punto, los actores de la famosa compañía de teatro Coraje comenzaron a dar vida a una de las muestras teatrales más llamativas de este 2013, una presentación sobre las vivencias pampinas en torno al salitre en la zona norte de nuestro país. Rostros concentrados se pudieron apreciar durante la presentación de El Fantasista, obra basada en el libro del mismo nombre del escritor chileno Hernán Rivera Letelier. Los habitantes de la salitrera Collasur deben enfrentar el cierre de su campamento y por ende sienten el deber de ganar el último partido de fútbol con quienes siempre han sido sus rivales, los trabajadores del salitre de María Elena. La llegada de El Salvador, El Fantasista, un hombre malabarista de la pelota, les entregará la esperanza de poder ser los campeones del último juego. Los alumnos y alumnas no se perdieron ningún segundo de la presentación, e incluso se animaron en algunos momentos a formar parte del elenco. ¡Cita! 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 Transformándose en hinchas asiduos de los Collasur o los también llamados Comemuertos. Es espectacular y todo súper sensacional. ¿Por qué? El tema de interpretación que tenían y su carisma. Fue bonita y nos enseñó varios valores. ¿Cómo cuál? Como cuidar el agua, como hay ciudades que nos cuidan el agua y nos enseñaron a valorar el agua. Entretenido. ¿Por qué? Porque, no sé, los personajes, el ambiente. ¿Qué fue lo que más te gustó? Más, no sé, toda la obra en general, estaba buena. La obra El Fantasista, que mezcla fútbol, magia e historia de Chile, fue capaz de transformar al Centro Educacional La Pintana en un verdadero estadio, en que los estudiantes pudieron vivir un partido casi real. Gritos de un gol rotundo se escucharon en las galerías, momento en que los Comemuertos logran meter la pelota definitiva al arco de los cometierras. La actividad marcó un antes y un después en los estudiantes, no solo del Centro Educacional La Pintana, sino de otros colegios municipales, pues fue una obra que brindó magia y una participación masiva nunca antes vista. La ambientación musical estuvo a cargo de la banda de la Compañía de Teatro Coraje, quienes entregaron aún más emocionalidad a la obra. Es así como una vez más, los niños, niñas y jóvenes de la comuna tienen la oportunidad de disfrutar de muestras artísticas de gran calidad y de forma totalmente gratuita, lo que les permite fortalecer sus conocimientos.